Bienvenidos, bienvenidos al Banco Interamericano de Desarrollo, en esta edición virtual. Voy a frenar ahí un poquito la música y pedirles que abran sus cámaras, así nos sacamos una foto con todos los que estamos antes de comenzarles, parece. Mientras le vamos dando tiempo a que otros se vayan sumando. Todo el que guste y se sienta cómodo, no es obligatorio, pero bueno, siempre es lindo verles las caras y saber con quién estamos hablando, ¿no? Ahí veo más que se animan. Buenísimo. Genial. Bueno, súper. Más, más, más. Espectacular. Bueno, un gusto conocerlos a todos. Miren, yo los envidio. Ya quisiera yo estar en Colombia, pero no, estoy aquí en el frío, en Washington. Así es que me estoy tomando un café colombiano como para sentirme más cerca de ustedes. Y bueno, me encantaría estar allá, no en la Universidad del Rosario, pero sí en las islas del Rosario. Me encantaría estar. Para serles honestos. Yo soy de Mendoza, Argentina, pero hace muchos años que trabajo acá. Así que, bueno, para ser más preciso, desde el 2001, mucho, mucho tiempo. Precisamente desde antes de que muchos de ustedes nacieran, seguramente. El BID es como mi casa, es como mi familia, y es por eso que es un honor para mí estar presentes hoy aquí con ustedes, dándoles una especie de pantallazo general sobre qué es el BID, el grupo BID. Y quiero que esta sea una charla entre nosotros como humana, informal, en donde se sientan libres de levantar la mano, de ponerme alguna pregunta en el chat, o por qué no, de abrir el micrófono, si prefieren que sea más directo, para cualquier pregunta que les surja. Vamos a tener, Diana me va a estar ayudando a leer las preguntas que estén en el chat, entonces así lo hacemos más dinámico y podemos de alguna forma sentirnos como más cerca. Si no me escuchan, si no me entienden, también me levantan la mano, me gritan, no hay ningún problema, estamos en familia. Genial, buenísimo, bueno, entonces ahora sí les voy a compartir mi presentación, para que podamos comenzar, veo que de a poquito se van sumando cada vez más, y los demás se los compartiremos por, lo pueden ver, ¿no es cierto? ¿en pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, nuevamente mi nombre es Luis Simón, yo trabajo en el sector de comunicaciones, innovación y conocimiento dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, aquí en lo que se llama la sede central en Washington, D.C. Y mi rol, además de coordinar el programa de visitantes, para el cual es un honor para nosotros tenerlos a ustedes como visita el día de hoy, entreno gente para hablar en público, para hacer eventos en formato TED Talks, en todo tipo de formatos, y hago todo tipo de productos de comunicaciones, desde podcast, videos, etcétera, etcétera. Así es que, si bien muchas de las preguntas que ustedes puedan tener no tienen que ver con el mundo de las comunicaciones, que es mi sector, a lo largo de los años de estar aquí frente al programa de visitantes he ido aprendiendo muchas de esas respuestas, pero si surgiera alguna pregunta que fuese muy técnica, entonces ahí le voy a pasar la palabra a un especialista, y luego les mandamos la respuesta correcta por correo a través de los coordinadores de la universidad. ¿Les parece? Buenísimo. Entonces, empecemos por el comienzo. Muy poca gente se pregunta cómo surge una organización como el BID, o como el Banco Mundial, o como el Fondo Monetario. El sistema multilateralista tiene una historia muy interesante. En el caso del BID, fíjense que la primera idea que se conoce al respecto surgió a mediados del 1800, más precisamente en 1879, tuvo lugar aquí en Washington DC, la primera conferencia panamericana. Era la primera vez en la historia que representantes de todos los países del continente se reunían para discutir sobre temas de desarrollo, pero no era cualquier tipo de representante. Muchos de esos representantes terminaron siendo presidentes de sus países. Estamos hablando de gente de gente de muy alto nivel. Lo interesante es que esa asamblea era muy diferente a lo que conocemos como asambleas el día de hoy. Duró seis meses, así como lo oyen. Terminó al año siguiente, en 1880. Y durante esos seis meses, estos representantes de cada país estuvieron trabajando en talleres para producir ideas concretas. Y una de esas ideas fue la creación del Banco de las Américas. La idea fue muy aplaudida, fue excelentemente bien recibida al finalizar esta conferencia panamericana, y luego sería el tema central de muchas charlas por venir a lo largo de otras asambleas y de otras reuniones internacionales. Sin embargo, esa idea tan genial tardó, escuchen esto, casi 70 años en transformarse en una realidad. Casi 70 años. Y en 1959, el BID se transformó en el banco que ustedes conocen hoy en día. 1959. A ver, vamos a abrir ese chat y esos micrófonos. ¿Qué sucedió? No googleen, porque si no, no sirve. ¿Qué sucedió en Latinoamérica y el Caribe? A ver, ¿quién sabe? Muy fácil es. A ver, ¿alguna idea? Anímense sin miedo, no importa. Si no es correcto, no hay problema. Salen a correr todos alrededor de la universidad. Danos una pista, una pista. Ay, una pista, una pista. Es que es tan fácil que, miren, tiene que ver con algo que sucedió en el Caribe. Miren, con eso les digo todo. ¿La revolución cubana? La revolución cubana. Muy bien. ¿Quién lo dijo? India. Muy bien, Estefanía. Genial. Buenísimo. Lo salvaste de que les diera una prueba de rigor. Revolución cubana. La izquierda había tomado por sorpresa a toda la región porque Estados Unidos había estado mirando hacia Europa, tratando de ayudarlos con la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Y se había olvidado un poco de lo que estaba pasando en el patio del fondo. Así es que en 1959 se produce la revolución cubana en enero de ese año. Y es tal el movimiento, la conmoción que crea en Estados Unidos que entran en alarma. Pero ya habían recibido, el presidente de Estados Unidos que era Eisenhower, había recibido unos informes que lo alertaban de lo que iba a ocurrir. Y en 1958, un año antes, había mandado a su vicepresidente, Nixon, a dar una vueltita por el sur. Cuando Nixon llegó a Caracas, en Venezuela, casi lo matan en una de las protestas. Y esto fue un mega escándalo, tapa de todos los diarios de la época, salió en todos los medios de prensa. Bueno, fue un gran, gran escándalo en Estados Unidos, a tal punto que el presidente Eisenhower tuvo que llamar a todos los presidentes de la región, de centro y de derecha, para que por favor, en forma urgente, trajeran ideas concretas que pudieran calmar los ánimos en el sur. La gran idea, esta vez vino de la mano del presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, un gran visionario. El presidente que se imaginó un Brasil del futuro, el que tuvo en mente el hacer la ciudad de Brasilia, tal cual ustedes la conocen hoy, la capital de Brasil. Bueno, el presidente Juscelino Kubitschek era excelente para las relaciones públicas, entre otros tantos dones que tenía. Y él sacó el polvo, aquel proyecto que se había quedado guardado en el cajón de 1879, lo reempaquetó y se lo vendió al presidente de Estados Unidos bajo el nombre de Alianza para el Progreso. Así se llamaría el proyecto más ambicioso de desarrollo que haya tenido en la historia Latinoamérica y el Caribe. Pero el presidente Eisenhower se quedaba sin días para poder ejecutarlo. ¿Y qué presidente de Estados Unidos creen que vendría después? Es muy fácil. Los escucho. No googleen. ¿Se animan? Estefanía, te escucho, tenés el micrófono apagado. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿En el chat han puesto algo? Roosevelt, están diciendo, Federico. No, no era Roosevelt. No. Era J.F. Kennedy, chicos. J.F. Kennedy, imagínense, ni más ni menos que él mismo, con su maravillosa esposa, los dos de etapa de revista, salieron a dar un tour por toda la región. Y cuando llegaron, imagínense, J.F. Kennedy con su esposa repartiendo millón aquí, millón allá, para diferentes proyectos de desarrollo, a partir de 1960, que es cuando comenzó su presidencia. ¿Y quién ejecutaría esos proyectos que ellos traían en mano, en carpeta, para todos los países de la región? Ni más ni menos que el recientemente nacido Banco Interamericano de Desarrollo. El primer presidente del BID fue don Felipe Herrera, chileno, ministro de Economía de Chile, y con un currículum que sería demasiado largo para que se los contara ahora a ustedes. Pero cuando el primer proyecto que llevaron a cabo fue un proyecto de agua y saneamiento en Arequipa, en Perú. Y cuando el presidente Felipe Herrera fue al año siguiente, en 1961, a una gran conferencia en Punta del Este, en la que estaba J.F. Kennedy con su esposa presentando los resultados de Alianza para el Progreso, se levantó a hablar furioso, ni más ni menos que el Che Guevara. Y adelante de toda la audiencia, el Che Guevara levantó su dedo y acusó al presidente del BID de que nosotros éramos un banquito que nos dedicábamos a hacer baños. Ante semejante comentario, el presidente del BID se levantó y frente a su audiencia les dijo que él tenía razón, que nosotros nos dedicábamos a hacer baños, que nosotros nos dedicábamos a cuidar la calidad del agua de nuestra gente, y que también nos dedicábamos a cuidar a nuestros niños y que trabajábamos por la integración regional de toda la región. El discurso fue tan potente, se los estoy sintetizando, que se transformó en el mejor discurso que dio el presidente del BID a lo largo de su carrera y fue sumamente aplaudido. A partir de ahí, el BID comenzó con pie derecho a transformarse en un verdadero aliado y un verdadero líder de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe para trabajar en temas de desarrollo. Bueno, y ahora, si el día de hoy tuviera que contarles qué es el BID, ya terminando un poquito con la clase de historia, el BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe y ayudamos a mejorar vidas, tengan en cuenta esto, mejorar vidas, porque al final del día lo importante es el impacto de nuestro trabajo. No se dejen confundir por la palabra banco, porque en el fondo somos una cooperativa, somos una cooperativa en donde los verdaderos dueños de esta cooperativa son los países miembros, uno de ellos Colombia, pero a la vez, también estos países miembros son nuestros clientes, así es que esta es una característica muy muy especial del BID, como organización multilateral. Como grupo, porque somos una familia, estamos conformados por tres organizaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, que nació en 1959, trabaja con el sector público en todos los distintos niveles y también con las organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, tenemos a BID Invest, que nació en 1989 y que financia proyectos desde el sector privado a los distintos niveles, pero sobre todo para energía limpia, para modernizar la agricultura, fortalecer los sistemas de transporte y para ampliar el acceso a la financiación. Y por último, tenemos BID Lab, que es un laboratorio de innovación, innovación para la inclusión. Un espacio muy importante donde trabajamos con startups, con emprendedores, en donde apoyamos ideas que si se transforman en un buen producto, que si tienen un buen resultado, pueden crecer y transformarse en un gran proyecto, ya sea con BID Invest o con el BID. Un lugar muy muy divertido, muy interesante para trabajar, sobre todo para la gente joven que recién toma contacto con el banco. Buenísimo. Entonces, ese es el BID. Y vamos a enfocarnos ahora en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el más grande de los tres, el dueño de la familia. Y está integrado, como ven en pantalla, por 48 países miembros. Estos 48 países miembros están divididos en dos grupos, los países prestatarios y los países no prestatarios. ¿Qué significa esto? Que los países prestatarios, como se explica por sí solo, pueden pedir dinero para ejecutar proyectos dentro de sus países. O sea, en Latinoamérica y el Caribe. Y los no prestatarios, no. Y entonces mi pregunta para ustedes, ¿por qué creen que estos países no prestatarios son parte del BID? ¿Para qué están aquí? ¿Qué se les ocurre? No tengan miedo. Tal vez por cooperación internacional, como por programas y agendas de cooperación de desarrollo. Perfecto. Sí, eso puede ser un motivo. ¿Por qué más? Tal vez puede ser porque sean veedores, es decir, como terceros que vigilan que todo marche bien y que los fondos se utilicen de la forma en la que deben ser usados. No necesariamente, David. Ahora te voy a explicar por qué. Veamos quién más se anima. Estefania Ortiz en el chat dice, ¿Prestan el dinero? Sí, correcto. Prestan el dinero, pero fíjense que todos estos países que ustedes ven en pantalla han puesto dinero porque, como les comenté, el BID es una cooperativa. Y ahora les voy a contar cómo han puesto el dinero, de acuerdo a la cantidad de acciones que tiene cada uno de ellos. Bueno, hay muchos motivos por los cuales estos países no prestatarios son parte del BID, pero lo importante que ustedes sepan es que, a diferencia de otras organizaciones multilaterales, en el BID están por un tema práctico de negocios. No es una organización política como la OEA o como puede ser en Naciones Unidas, que están por otros motivos los países. Aquí están por un tema práctico. Los motivos son muchos, pero por ejemplo, solamente las empresas de estos 48 países miembros pueden participar en los proyectos del BID. Entonces, supongamos que vamos a hacer una nueva línea de metro en Medellín y que el proyecto es un proyecto del BID, pueden licitar a ese llamado solamente empresas de estos 48 países. Si la empresa fuese rusa o fuese de la India o de Australia, se perdería el negocio. Se imaginan esto multiplicado por toda la cantidad de proyectos que tenemos. Solamente ciudadanos de estos 48 países miembros pueden trabajar en el grupo BID. Si no están en estos 48 países miembros, en el BID y en BID Lab no pueden trabajar. Pueden trabajar en BID Invest, que tiene reglas diferentes. Y luego mi colega de recursos humanos se lo va a contar. Pero lo más importante de todo, el motivo más importante, es que cada uno de estos países tiene una estrategia de país. Que quiere decir que ellos saben qué es lo que necesitan de cada región del mundo. Entonces, ok, de Latinoamérica y el Caribe, que es una superpotencia en alimentos, por ejemplo. Necesito A, B, C y D. De minerales, necesito el litio de Bolivia, el cobre de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Las esmeraldas de Colombia, por mencionar cosas, etcétera. Entonces, tienen una estrategia de qué es lo que requieren de Latinoamérica, de África, de Asia, de Europa, cada uno de ellos, dependiendo de dónde están. Lo mismo que deberían tener una estrategia los países prestatarios, ¿no? A veces uno duda que la tengan, pero se supone que sí. De todos los países que ven en pantalla, como se imaginarán, Estados Unidos es el mayor accionista. Es dueño del 30.2% de las acciones. Luego siguen Argentina y Brasil, que son dueños del 11%. México y Japón son dueños del 8%. Sandra, me puedes corroborar cuánto es el porcentaje para Colombia, pero creo que es alrededor del 4%. Y el último socio en llegar al BID fue China, que se incorporó en el año 2009 y es dueño del 0.006% de las acciones del banco. Y ustedes dirán, si China es dueño de tan poquitas acciones, pues, ¿para qué está metido un país tan grande y tan fuerte adentro del BID? ¿Y por qué se les ocurre en qué estará? ¿Alguna pista? Les voy a mandar un poco de café. Por ahí va, por ahí va, está cerca. Cerca la respuesta. Miren, la palabra es clave. Por el conocimiento que se genera adentro de una institución como esta. Imagínense que para haber invertido tan poco, las acciones que en realidad fueron acciones que pertenecían a Yugoslavia, y cuando Yugoslavia se dividió, las pusieron a la venta y entonces ahí compró China alguna de esas acciones. Para haber puesto tan poco es mucho lo que se lleva, porque el conocimiento que se genera dentro de una organización como el BID es clave para la toma de decisiones. Imagínense que China es el mayor socio comercial de Latinoamérica y el Caribe hoy en día. Ellos no solamente necesitan de nuestra comida que producimos o de la materia prima o de los minerales. Ellos también necesitan de temas como políticas públicas para poder acceder a lo que sea que necesitan de ciertas regiones, para poder exportarlo, para poder navegar las aguas de los gobiernos y poder conocer cómo piensan los gobiernos, y poder diseñar estrategias que les permitan conseguir lo que sea que están buscando. Entonces, el conocimiento generado dentro de una institución como el BID es clave, 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 clave. Así es que ese es el verdadero, verdadero motivo por el cual forman parte de nuestra institución. Lo que tienen ahora en pantalla son atributos de la marca del BID, que tienen que ver con nuestra reputación. Pero me voy a detener simplemente en dos de ellos. El primero es cercanía. Cercanía. El BID hace 64 años que se sienta todos los días a la mesa con los gobiernos y conoce a nuestros clientes mejor que nadie. Entonces, este atributo de ofrecer conocimiento a los gobiernos y de estar tan cerca de ellos, es algo que tiene un valor enorme para nuestra marca. Es el motivo por el cual los países prefieren trabajar con el BID en vez de trabajar a veces con otros bancos que le pueden ofrecer un mejor interés, una mejor tasa, pero no le ofrecen el conocimiento. Entonces, ahí es donde entra en valor este concepto tan clave. Y por otro, quiero detenerme en garantía. Garantía, que es una palabra clave. Les cuento que instituciones como el BID están supervisadas por organizaciones externas, por agencias como Moody's, Standard & Poor's, que nos dan un rating. Y el rating máximo se llama AAA. Nosotros tenemos que seguir una serie de delineamientos para poder cumplir con ese rating. Y es muy clave tenerlo porque en base a eso va a tener un valor distinto el dinero que nosotros prestamos. Así es que para ser competitivos en el mercado, contra mejores que el rating por estas agencias, el dinero tiene un menor costo. Nuestra tasa de interés es menor. Estamos en línea obviamente con todos los organismos internacionales y trabajamos muy de la mano con ellos, a pesar de que a veces hacemos chistes y nos decimos que somos frenemies porque competimos con algunos proyectos, pero lo cierto es que no. Muchos de los proyectos en los que trabajamos requieren de la financiación, del financiamiento de más de una organización multilateral. Así es que lo hacemos en conjunto, ya sea con el Banco Mundial, con Naciones Unidas, con la OEA, con la CAF, con quien sea. Hablando un poquito de nosotros, les quiero contar que tenemos una oficina en cada uno de los países de la región de Latinoamérica y del Caribe que vieron como países prestatarios. La oficina de Colombia está en Bogotá, ojalá que en algún momento puedan pasar a conocerla. Y además tenemos una oficina en Madrid, desde donde manejamos las relaciones con todos los países de Europa y con Israel. Y tenemos una oficina en Tokio, desde donde manejamos las relaciones con los tres países asiáticos, que son Japón, Corea del Sur y China. Como verán, aquí en la oficina de Washington, tenemos una gran cantidad de personal y tenemos una enorme cantidad de consultores, 62%. Mucha gente piensa que la máxima autoridad del BID es el presidente, pero en realidad no. El presidente, que por cierto es el señor Ilan Golfan, que es de Brasil y que acaba de comenzar su periodo en enero de este año, así es que está recién llegado al BID y es la primera vez que tenemos un presidente de Brasil y muy contento de tenerlo con nosotros. Pero él tiene como jefes a los gobernadores. ¿Quiénes son los gobernadores? Son la máxima autoridad en finanzas de cada uno de los 48 países miembros. El ministro de Finanzas, o ministro de Hacienda, o a veces el presidente del Banco Central. Depende quién el presidente del país haya puesto en su representación en el BID. Estos gobernadores se reúnen una vez por año y miren la casualidad que justamente esa reunión es ahora, esta misma semana, comienza ya mañana, en Panamá esta vez. Así es que si gustan pueden seguirla a través de las redes sociales, que está abierto, vamos a estar mostrándoles unos seminarios que van a ser parte de la asamblea y pueden seguirnos a través de los enlaces que van a encontrar en nuestras redes sociales. Estos gobernadores tienen representantes que han sido políticamente asignados y que representan al gobierno de cada país, y estos representantes son los directores ejecutivos. Ellos están aquí en el piso 11 de la sede en Washington y son quienes supervisan el trabajo no solamente del presidente, sino de todo el banco. Luego viene el presidente y luego está la vicepresidenta ejecutiva, que en estos momentos es una mujer, Reine Irene Mejía de Honduras. Y luego sigue todo el resto de la estructura, y yo estoy por allá abajo. Es una estructura enorme, así que ni siquiera se las pongo aquí en pantalla. Buenísimo. Lo que tienen ahora sí en pantalla es la estrategia institucional. Esto resume de alguna forma nuestro enfoque de trabajo, porque trabajamos en estos tres grandes sectores, que son inclusión social e igualdad, la productividad e innovación, y la integración económica, siempre con tres líneas transversales que aparecen en todos los proyectos que hacemos, que son la equidad de género, y la inclusión y diversidad, el cambio climático, y la capacidad institucional. Esta estrategia es revisada siempre cada cinco años por los gobernadores, y es también ajustada. Bueno, si se están por dormir, ok, no necesitan café, porque ahora se tienen que despertar sí o sí, porque esto es muy importante. Esto es como, pasé por el BID, y si me tengo que enterar de algo, es de esto que les voy a contar ahora. Entonces, vamos a hacer de cuenta que ustedes son el nuevo presidente o presidenta de Colombia, y que hoy es su primer día como presidentes del país. El equipo de ustedes se va a reunir con nuestro equipo y va a diseñar lo que va a ser la estrategia del país. Vamos a empezar a entablar conversaciones desde un primer momento. Me refiero al equipo del BID que trabaja en la oficina en Bogotá. Entonces, desde ahí van a empezar a programar cada uno de los productos, y una vez que está todo programado, van a empezar a llamar a los especialistas que están aquí en Washington para que empiecen a preparar todos los productos. Entonces, una vez que han sido preparados todos estos productos, van a llegar al directorio para su aprobación. el directorio ejecutivo. Recuerden que son como la máxima autoridad que tenemos aquí dentro del banco. El directorio lo va a aprobar, esta estrategia de país con todos los productos, y una vez que eso está listo, va a volver a Colombia para que lo aprueben las dos cámaras, los diputados y los senadores, porque al final del día esto es una deuda para ustedes. Pero una deuda buena, porque es para generar desarrollo, pero lo es. Y comienza la ejecución. El gobierno no se encarga de la ejecución, ni tampoco nosotros. Ustedes van a contratar a una agencia externa que la van a supervisar siguiendo una serie de lineamientos que hemos establecido en conjunto, y nosotros también la vamos a supervisar. Y una vez que esa supervisión ha sido ejecutada, ejecutada, entonces sí se completa el proceso de lo que sería una estrategia de país con todos sus productos. Buenísimo. Entonces ahora sí, ya saben cómo trabajamos. Ahora ya se pueden dormir. Buenísimo. No, no se me duerman. No se me duerman porque lo que viene ahora es súper interesante. Entonces, a ver, a alguien se le quedó ahí el micrófono abierto. Vamos a hablar ahora sí de conocimiento. El conocimiento que nosotros generamos dentro del banco es clave y por eso lo compartimos con ustedes a través de Academia BID. ¿Qué es Academia BID? Es un sitio donde ustedes van a tener una serie de productos que van desde cursos, publicaciones, datos, investigación, blogs, eventos y código para el desarrollo. Tengan en cuenta ese QR code que tienen ahí en pantalla, ese código de barra con esa dirección, Academia BID, porque estos cursos son gratuitos en desarrollo económico y desarrollo social. Pueden serles muy útiles para complementar lo que están viendo actualmente en la universidad. Y trabajamos con grandes universidades de aquí de Estados Unidos y también de la región. Los cursos se dan en los cuatro idiomas del banco, que son español, inglés, francés y portugués. Tenemos más de 14.000 publicaciones disponibles para ustedes, que son todas gratuitas y las pueden ver también en línea. Tenemos una enorme cantidad de datos para que puedan hacer cualquier tipo de trabajo que tengan que hacer sobre la región. Así que los invito a verlos en data.iadb.org. Más de 27 blogs. Si se van a presentar una entrevista en el BID, no dejen de visitar los blogs. Es importante saber cómo piensan nuestros especialistas y que puedan compartir con ellos también y conectarse a través de las redes. También tenemos una enorme cantidad de eventos, todos gratuitos, a través de nuestras redes sociales, por Facebook Live y por LinkedIn Live, nos pueden seguir en forma permanente. Todo lo que tiene que ver con código para el desarrollo, si les interesa el tema, lo pueden encontrar en code.iadb.org, donde compartimos en forma abierta todos los proyectos de código que trabajamos con toda la región. Y por último, somos súper, súper activos en todas las redes sociales. Yo ahora les voy a poner un enlace de un podcast que yo tengo, que se llama Radio BID, en el cual les contamos tips de cómo mejorar su currículum para presentarse al BID, cómo hacer para presentarse las pasantías, cómo hacer mejor una entrevista, entre muchas otras tantas cosas. Así que los invito a que lo escuchen. Y por último, invitarlos a que vayan y vean el tour virtual que lo creamos durante la pandemia con mis colegas de Recursos Humanos, y es donde van a poder recorrer la sede de aquí del BID en donde yo estoy, entrar al atrio, recorrerlo en 360 grados, meterse a las oficinas y imaginarse ustedes trabajando en esas oficinas y recorrerlas. Van a encontrar una enorme cantidad de videos, de podcast, y todos los enlaces que yo les he puesto en mi presentación dentro del tour virtual, y lo pueden compartir también con sus familias o con los compañeros que no pudieron venir el día de hoy. Si tienen preguntas de esas que uno se acuerda cuando ya se terminó todo y uy, cómo no le pregunté a Luis tal cosa, bueno, me pueden escribir a visitorsprogram.iadv.org que con mucho gusto se las respondo. Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta. Estefania González, no sé, que le recordemos el nombre del podcast, es Radio BID. Radio BID. Radio BID. Ahora les voy a poner en el chat el enlace para que puedan escuchar los episodios. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Acá aparece otra, sí, veo que en el chat están escribiendo. A ver. Radio BID, Radio BID. Dicen, buenísimo, me encanta. Sí, está en inglés y en español también, en los dos idiomas. Bueno, ok, genial. Fabuloso. Tenemos muchos podcasts, así que depende el tema que a ustedes les interese, pero ese es el tema que me van a escuchar a mí, por las dudas que me extrañen cuando termine la presentación. Lo pueden poner para escuchar y la verdad es que tiene consejos muy útiles. Pero hablando de consejos muy útiles, yo quiero invitar ahora, darle la palabra a mi colega Mirella Cruz, porque ella viene a contarles a ustedes todo lo que tienen que hacer para trabajar con nosotros en el BID. Ninguna otra universidad de todas las que recibo en el año viene con tan perfect timing, como se dice en inglés, o sea, tan a tiempo para entrar a nuestro programa de pasantías. Así que presten muchísima atención, porque yo ahora le voy a ceder la palabra, voy a hacer un stop share. Aquí ya está Mirella con nosotros. Mirella, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Súper contenta de ver tantos estudiantes acá, interesados y además, como dices tú, en perfect timing para aplicar a nuestro programa de pasantías. Les voy a compartir. ¿Me pueden escuchar bien? Te escuchamos perfecto. Yo voy a salir ahora de cámara y te dejo la palabra. Perfecto. Yo les voy a compartir entonces. Segunda pantalla. A ver. Ya tú buscas, lo último, comentarles a todos que les voy a compartir fotos que les he sacado en forma virtual a través de LinkedIn, de Instagram y de Twitter con el hashtag MyIDVVisit. Muy bien. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, en principio me gustaría saber cuántos de ustedes pueden, de hecho, poner ahí en el chat están interesados en pasantías y ya aplicaron, muy importante, este, y, y, y bueno, y se han aplicado anteriormente. Me gustaría saber, en principio, hacer una ronda. A ver, déjenme, 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 déjenme irme al chat, aquí, ok, que no los veo. Ay, no estoy en modo presentación, espérame un momento porque no me deja ver. Nidia, mira, Daniela dice, Daniela está en el proceso, Juan Esteban también, Federico sería su primera aplicación, Sebastián también está interesado, David está buscando prácticas, Holger es la primera aplicación y no aplicado. Perfecto, perfecto. Entonces, no lo piensen más, a los que están pensando en aplicar, no lo piensen más, porque cerramos el 19 de marzo, ok, y una vez que cierra la aplicación, ya ni entra más nadie ni se puede volver a abrir, ok, entonces vamos a conversar acerca del programa como tal, me van a comentar si tienen dudas, si tienen preguntas, este, y les voy a indicar qué deben hacer para poder aplicar y que su aplicación sea exitosa. Lamentablemente, tenemos mucha gente que aplica y que se olvida meter algo o pone de los documentos que son mandatorios, ponen dos y al olvidarse el tercero, pues ya tenemos que descalificarlo, entonces es importante que tomen nota y este, y hagan las preguntas que tengan en este momento. Y como decía Luis, son afortunados porque no todos nos llegan en este momento. Entonces, bueno, en principio comentarles que las pasantías son para las tres instituciones del grupo. Nosotros en este momento no tenemos posiciones abiertas para IDB Labs, si alguno de ustedes está interesado en ellos, pero sí para IDB Invest y IDB. De hecho, IDB, por ser el más grande, ahorita tenemos 48 posiciones disponibles de las 48 posiciones, nueve de ellas son IDB Invest y el resto es BIT. Entonces, súper importante que estén conscientes que si quieren aplicar es una sola página a donde se dirigen y allí encuentran todas las opciones. Claro, están separadas dependiendo del background académico, o sea, hay una requisición que está enfocada para el background de pregrado y la otra para posgrado. Es importante, ya les voy a comentar cuáles son los requisitos y qué deben cumplir en términos de la aplicación. Bueno, dentro de lo que es las opciones que tenemos en este momento, van a haber unas que son a nivel corporativo y otras a nivel operativo. Cuando hablamos de nivel corporativo, estamos refiriéndonos a aquellas áreas que como nosotros en Recursos Humanos servimos a varias áreas de la institución, o sea, que hacemos un trabajo que va para la institución, para sostener a la institución como tal. Entonces, por ejemplo, el área de comunicaciones donde está Luis y que hace todo este hermoso trabajo para atraer a la gente y para poder estar conectados hacia afuera, esa es un área que es, digamos, a nivel corporativo, es comunicación a nivel corporativo. Entonces, pero también, obviamente, tenemos otras áreas como el área legal, como el área de tesorería, como el área de presupuesto, que están, digamos, prestando servicio across the bank. Y tenemos también las áreas que son más específicas a los proyectos que tenemos del que, digamos, que es nuestro core business y que está enfocado en la región. Entonces, tenemos el departamento de agua, el departamento de social protection, el departamento de migración, departamento de educación, departamento de energía. O sea, ya allí tiene que ver con departamentos diferentes, equipos diferentes a donde hay diferentes oportunidades. No todos tienen en este momento opciones de pasantías, sin embargo, verán que, por ejemplo, si hay alguno de ustedes que está interesado en el tema de migraciones, hay una oportunidad de pasantía en el tema de migraciones, pero con la oficina de los países andinos. Entonces, digamos, hay como una mezcla y eso también se da. O sea, puede ser que haya, por ejemplo, el departamento de investigación, que de hecho tenemos una pasantía en esa área buscando una persona que sea experta en el área de comunicaciones o que sea experta en el área de comportamiento de mercado. Entonces, no necesariamente es el que vaya a trabajar en investigación per se, pero puede ser que vaya a trabajar en alguna actividad donde vaya a analizar información y para esa pasantía buscamos psicólogo, por ejemplo. Entonces, con una expertise obviamente en ciertas áreas o más bien conocimientos a nivel académico en ciertas áreas. Entonces, es importante considerar que las pasantías, aunque son muy variadas, ahorita tienen 48 disponibles para escoger, deben seleccionar hasta un máximo de tres cuando aplican, o sea, a cuáles son sus tres favoritas, digamos. Si entre una de esas tres favoritas que ustedes mencionan, nosotros cuando estemos haciendo el proceso de revisión, vemos que hay alguna de esas áreas que realmente no hacen muy buen fit con lo que es el perfil de la persona que está aplicando, lo que hacemos es que movemos la aplicación hacia otra opción y le avisamos a la persona, por supuesto, que le estamos moviendo porque vemos que el perfil es mejor para otra área. Entonces, pero inicialmente tienen que aplicar indicando cuáles son sus tres áreas favoritas y en función de eso nos basamos para poder asignar digamos, los potenciales perfiles que las áreas van a entrevistar. Las áreas que están disponibles para IDB Invest son similares, unas en el área corporativa, otras en el área operativa, solo que son más pequeñitos. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, ahorita dos opciones en el área de legal, una opción en el área de riesgo, dos opciones en el área de finanzas y una más a lo que es la parte operativa que tiene que ver con energía y la otra si no me mal no recuerdo con agua. Entonces, son más pequeñitos pero igual tienen opciones. Ahora, ¿cuántos son súper ventajosas estas opciones de IDB Invest? Primero, cuando la persona está muy interesada en el área incursional, en el área de desarrollo pero a nivel privado y la otra cuando la persona no tiene la nacionalidad de uno de nuestros 48 países miembros y allí les voy a mencionar. Digamos, lo que les voy a mostrar ahorita van a ser los requisitos para aplicar que como les digo van a impactar cuál de las instituciones eligen. En el caso de ustedes creo que ninguno tiene problemas porque creo que todos tienen una nacionalidad colombiana. Si hay alguno que no o que no tenga una de las nacionalidades de los países miembros me comenta. Lo cierto es que para todas las posiciones que nosotros tenemos hay ciertos requisitos que pedimos. Las pasantías son muy específicas y entonces allí les voy a comentar las particularidades que tienen las pasantías en cuanto a requisitos no existen para el resto de las opciones que tenemos ni consultoría ni staff. Esto es solamente pasantías pero les voy a mostrar el compendio de los requerimientos para que lo podamos clarificar. Digamos, todo esto que ven acá es lo que exige pasantías. Si nos vamos a nivel de lo que es las posiciones de staff, consultores y pasantías las personas tienen que tener una de las nacionalidades de los 48 países miembros para trabajar en el BIT, para trabajar en BIT Invest somos mucho más flexibles, aceptamos cualquier nacionalidad. Para cualquiera de las modalidades de contratación y para trabajar en cualquiera de las instituciones del grupo la persona no debe tener familiares dentro del grupo BIT. En el caso de pasantías exclusivamente exigimos un idioma oficial del banco pero en el resto de los otros modalidades son dos idiomas mínimo. En el caso de las pasantías y digamos como por ser consistentes si la pasantía es en una oficina de país el idioma exigido es el de esa oficina de país. El idioma oficial obviamente relacionado con el idioma oficial del banco. Por ejemplo en Colombia obviamente sería español, en Haití sería francés. Y en el caso de la disponibilidad es súper importante el poder trabajar en el tiempo en el que se ha anunciado la posición bien sea para staff, consultores o para pasantías. Para staff y consultorías puede haber cierto espacio de negociación por 15 días a veces hasta por dos meses. Es posible cuando uno ve que la persona que se ganó la posición por ejemplo necesita hacer un preaviso en su actual empleador. Entonces eso se negocia y podemos retrasar un poco. pero en el caso de las pasantías no. En el caso de las pasantías cuando las personas quedan seleccionadas y estamos en proceso de contratación ese es el plazo el plazo estipulado es el que se debe ingresar. Para las pasantías de verano las pasantías las tenemos desde el 16 de junio al 15 de agosto y es tiempo completo. Esto también es súper importante. Hay veces las personas bueno pero si puedo trabajar 20 horas a la semana 10 horas a la semana no son 40 horas a la semana ¿por qué? Porque son solamente 8 semanas y para que pueda haber realmente digamos un producto que se pueda terminar y que la persona pueda también estar involucrada con la institución y entender y poder digamos absorber todo lo que está digamos en el proyecto para que la persona no solamente aporte sino se lleve necesitamos que sean las 40 horas a la semana ¿ok? En el caso de pasantías solamente estas tres opciones que les voy a decir son las únicas que valen solamente para pasantías ¿ok? Las personas tienen que digamos tener en esta oportunidad que quedan seleccionados como pasantes ese debe ser el primer empleo el primer contrato con el grupo BIT no el primer contrato que tengan en su vida o no la primera vez que hagan una pasantía es con el grupo BIT ¿ok? Si hay por alguna razón ha habido un contrato previo de 15 días de un día de un mes aunque sea muy poquito de unas horas lamentablemente la persona no califica para pasantías o sea que tiene que ser primera vez que tenga un contrato con el grupo BIT aceptamos solamente estudiantes activos ¿ok? Bien sean de pregrado o de posgrado y posgrado nos referimos a maestrías o PhD también son PhD también son válidos lo cierto es que tienen que estar dentro de una de estas categorías no aceptamos lamentablemente estudiantes de carreras técnicas ni de high school para estas pasantías ¿ok? Y adicionalmente otra restricción que solamente vale para pasantías es la edad ¿ok? Para estudiantes de pregrado la edad oscila entre 21 y 27 años y para estudiantes de posgrado entre 21 y 33 años esto es no negociable ¿ok? y este siempre le pedimos a las personas que revisen bien los requisitos porque puede ser que la persona puede ser que está en maestría pero tiene 20 años yo he visto casos ¿ok? entonces si este es el caso me parece muy bien de verdad que es bastante reconocible todo el esfuerzo pero la persona no es elegible porque no cumple los 21 años entonces si quiere participar en las pasantías tiene que esperar al año siguiente cuando ya tengas la edad y ya cumples con el requisito de educación entonces eso es súper súper importante y en el caso de ustedes les comento que también tenemos pasantías en las oficinas de país en todas nuestras oficinas de país no solamente a nivel de Latinoamérica del Caribe también en Europa y Asia la restricción es que para participar en pasantías en oficinas de país tiene que ser nacional de ese país entonces el que es Ecuador puede aplicar a Ecuador puede aplicar a Japón no, no puede para Japón solamente pueden aplicar las tres nacionalidades de los países miembros de Asia que son Corea China y Japón por supuesto donde está ubicada la oficina y para las oficinas para las nacionalidades de Europa todos esos estudiantes pueden aplicar es a la oficina de Europa alguna pasantía entonces este esto es un dato muy importante las pasantías en las oficinas de país cualquiera de ellas son digamos están disponibles todo el año o sea que si quieren participar en la página web pueden ver el link para mandar su candidatura y a través de una evaluación se contacta a los candidatos que se hayan postulado de esa manera digamos proceso de contratación directa donde ustedes mandan la carta de presentación mandan el CV y expresan obviamente cuál es su interés de trabajar en qué tipo de pasantía en qué área y una superventaja de las pasantías en las oficinas del país es que son de dos meses a máximo 5.5 meses en Headquarters las pasantías son de dos meses y no más no hay más veo manitas levantadas ahorita les doy la mano les termino la información como les decía las pasantías en verano son del 16 de agosto al 15 de el 16 de junio al 15 de agosto las aplicaciones cierran el 19 de marzo por favor anoten esa fecha no esperen al último momento porque luego se les puede olvidar se les puede no sé fallar la conexión algo y se quedan sin la aplicación ok además corran la voz y comentenlo dentro de sus redes dentro de sus grupos de amigos para que otros estudiantes también sepan de esta oportunidad si por el contrario deciden esperar a el periodo siguiente que es winter entonces allí abrimos las aplicaciones en octubre y las pasantías siempre son del 16 de enero al 15 de marzo siempre dos meses esto es para headquarters ok entonces este una súper buena noticia este y que bueno queremos que que todos los estudiantes no solamente los que asisten a sesiones como esta sino que también los que nos escuchan y los que tienen oportunidad de conocer nuestro trabajo sepan que nosotros estamos abiertos a recibir personas de backgrounds diferentes personas que vienen de diferentes localidades personas que se autoidentifican con comunidades indígenas con comunidades afrodescendientes con la comunidad de LGBTQ plus y obviamente también estamos muy abiertos a recibir personas con discapacidad en este sentido nosotros tenemos un fondo donde si hay una persona con discapacidad que queda seleccionada en el proceso le apoyamos con ajustes razonables para que pueda hacer su pasantía las pasantías son pagadas ok este bueno ya Luis les compartió los links para conectarnos y estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales no se pierdan nuestros contenidos tenemos contenidos muy muy buenos muy variados y además que les pueden servir muchísimo no solamente a nivel de estudio sino a nivel laboral a nivel personal incluso para entender y para conocer cuál es nuestro trabajo en Latinoamérica y el Caribe y este como les decía las pasantías son pagadas bien sean aquí en headquarters o en las country offices en headquarters digamos varía dependiendo de si es un estudiante de pregrado o de posgrado pero este si es un estudiante de posgrado los honorarios profesionales están en 3.680 dólares mensuales y si son estudiantes de pregrado es un poquitito menos acabamos de subir no recuerdo exactamente la cifra pero son como 3.100 y tanto este obviamente la cantidad está más que digamos medida está monitoreada para que la persona pueda vivir en la zona que es una zona costosa durante ese tiempo y poder costearse no solamente lo que es la parte de transporte interno las comidas este y el alojamiento obviamente entonces ahora veo varias manitas les doy la palabra para si quieren no sé si quieren abrir micrófono y preguntar o si quisieran que vayamos leyendo las preguntas yo creo que podemos dar la palabra a quienes tienen la mano levantada y tenemos dos preguntas en el chat una de Holger Santamaría y otra de David Gerardo Rodríguez entonces podemos iniciar con Daniel hola si yo quería preguntar bueno estaba viendo digamos la disponibilidad que había para hacer las prácticas en Colombia pero actualmente yo me encuentro haciendo mi maestría en Italia y quiero saber si yo ya la oportunidad como que oportunidades hay de hacerlo remoto y si en ese caso pues si soy nativa si soy colombiana puedo de todas maneras hacerla aunque no esté en el país si como colombiana puedes hacer las pasantías habría que ver el tiempo si en este momento habría la posibilidad de abrir una pasantía que esté alineada con tu interés en la oficina de Colombia porque las pasantías para Headquarters en este momento y desde la edición de invierno son presenciales hasta el año pasado lo estuvimos remota o sea que estuvimos contratando a los pasantes desde el lugar de origen donde estuviesen y lo único es que si les pedíamos digamos como que la certificación de que podían trabajar en esa localidad vamos a decir tu caso si hubiese sido una de las estudiantes seleccionadas entonces te pedí te hubiésemos pedido el permiso de trabajo para trabajar remotamente desde Italia como colombiana entonces en el caso de la oficina de país si te interesa la oficina de país podemos digamos puedes enviar tu solicitud enviando a través de la página web verás el link para enviar tu tu CV con una carta de presentación y manifestar cuál es tu interés si hubiese digamos un proyecto en este momento o digamos dentro de los próximos meses en la oficina de Colombia para poderte incorporar pues sí perfecto no todas las pasantías digamos o las sedes están abiertas para pasantías presenciales de hecho nosotros estamos abiertos pero los pasantes no vienen todos los días vienen solamente dos veces a la semana que esa es la restricción que tenemos de momento según nuestro protocolo de return to office muchas gracias gracias a ti bueno podemos pasar y alternar con una de las preguntas que tenemos aquí en el chat Holger Santamaría por ejemplo si uno trabaja en un proyecto financiado por el grupo pero sin contrato directo ¿se puede? si no has tenido nunca un contrato con nosotros pero has aportado algún proyecto eres elegible para las pasantías lo importante es que no aparezca registrado en nuestro sistema como que tuviste un contrato en algún momento entonces Holger yo creo que eres bienvenido a aplicar que bien bueno Natalia si quieres continúa y ya pasamos con la pregunta de David para alternar preguntas con micrófono y preguntas en el chat listo hola buenas tardes por lo que acabas de decir es que estaba revisando la página y dice pasantías remotas para Washington entonces eso ya no aplica para este año ¿verdad? ya no aplica para este año sí en el link de Washington D.C. o sea porque ahí digamos la página principal que es de pasantías y luego cuando entras en Washington D.C. ahí ya aparecen las pasantías que no son remotas son face to face vale y mi otra pregunta es yo ahorita estoy realizando mi práctica en el Banco de la República en el área de asentos internacionales pero sí he estado muy interesada en el BID pero todas las vacantes que he encontrado en la página son senior prácticamente entonces no sé si sabes dónde puede encontrar otras vacantes como más cercanas a mi primer empleo o algo similar sí y es una pregunta interesante Natalia porque la mayoría de nuestras opciones piden maestría y mínimo dos tres años a veces hasta cinco años de experiencia o sea sí surgen opciones pero son muy pocas te voy a confesar la recomendación que te doy es que en tu perfil en la parte donde puedes activar las notificaciones coloques exactamente digamos las características tuyas o sea cuál es tu background académico cuál es tu experiencia cuáles son las áreas de interés en dónde te gustaría digamos aplicar y en función de eso cuando nosotros tengamos una opción que sea para personas que estén digamos con poca experiencia de trabajo y que estén recién egresados entonces tú vas a recibir una notificación desde nuestro sistema invitándote a aplicar a esa posición en particular que se abrió vale muchísimas gracias David y Gerardo Rodríguez dice disculpa estaba revisando la página de pasantías del BIS pero veo que solo hay opción para participar en las pasantías en Washington no veo que haya opción para las pasantías en oficina local sí como les digo hay un link para que dice pasantías en las oficinas de país si le dan allí y no hay opciones ahorita en este momento publicadas sin embargo vienen van a ver a partir más o menos de abril pero ahorita si ustedes quieren manifestar su interés en participar en una pasantía en una oficina de país en este caso la oficina de Colombia allí al final de esa página donde dice pasantías en las oficinas de país van a ver hasta abajo el link para de más información y allí pueden enviar su digamos ubicar el contacto y mandar su aplicación perfecto muchas gracias vamos a alternar y damos entonces la palabra a Miguel García por micrófono y cámara buenas tardes adelante hola ¿cómo estás? hola hola bienvenido sigue por favor tiempo sin verte bueno mira me presento yo soy egresado de los dos programas de facultad de relaciones internacionales y estoy terminando ya una maestría en los alumnos en la disciplina y estudiando también otra maestría en gestión pública en los alumnos también hace un tiempo hace como dos semanas estábamos trabajando para el alcaldía para el Nure en lo que pasó en forminatoria donde estábamos haciendo la política pública de migrantes pero te escuché que con ustedes uno puede hacer prácticas también desde posgrados entonces yo podría desde mi maestría en los alumnos hacer solicitud para hacer ustedes por ocho semanas si son ocho semanas son dos meses si como estudiante de maestría puedes aplicar no solamente si estamos estudiantes de pregrado también estudiantes de posgrado y la de posgrado también sería remunerada perdón la de posgrado sería remunerada todas todas son remuneradas ok listo listo super dato corre la voz excelente gracias Daniela Castañeda ¿puedo aplicar a pasantías en Washington sin contar con la nacionalidad estadounidense? absolutamente y esa es una muy buena pregunta porque a los estudiantes que aplican a las pasantías en Washington que no tienen ni nacionalidad americana ni residencia les patrocinamos la visa G4 a los estudiantes ok al que queda seleccionado ¿y por qué les digo esto? porque a veces me dicen que bien entonces ¿puedo aplicar con mi novio o con mi novia o me puedo llevar a mi mamá? no el patrocinamiento de la visa es para el estudiante que queda seleccionado es una visa que les permite venir por esos dos meses trabajar viven aquí además con la visa G4 y con cualquier otra visa que hagan la pasantía están exceptos de pagar impuestos en este país ok la regulación más allá no sabemos pero en este país lo que venguen por la pasantía no tienen que declararlo en impuestos muy bien gracias Holger tienes la mano levantada yo creo que vamos con Holger y terminamos las preguntas en el chat para poder ir cerrando adelante Holger se nos fue yo lo vi holger le vi la manita levantada yo vi la mano levantada no sé si puedo hacer una última pregunta perdón estaba en mute me escucha ahora sí es que estaba en mute ok que perdón por tanta pregunta era pero tengo dos preguntas puntuales la primera es que no encuentro la opción que acabas de decir donde dice más información directo en la página no sé si se puede enviar el link de pronto para revisar porque sí efectivamente no están activas las de práctica local y la segunda que tengo es referente a la documentación que piden pues normalmente supongo que es como el aval de la universidad pues supongo pero no sé sí si han entrado en la página verán que los términos de referencia dicen que deben adjuntar la carta de la universidad que certifica que son estudiantes activos ok también deben adjuntar los transcripts o las notas que pueden ser bien el documento oficial o no oficial o sea a veces cuando lo bajan de la página web trae la marca de agua que dice que no es oficial eso es válido ok y deben adjuntar también el CV el currículum y la carta de presentación entonces estos cuatro documentos son obligatorios si alguno de los documentos falta la aplicación se considera rechazada por no cumplir con los estándares que estamos pidiendo y por qué pedimos esto porque necesitamos asegurarnos que las personas que pasan a la siguiente etapa dentro de nuestro proceso de reclutamiento cumple con todos los requisitos y sabemos que al final no se nos va a caer el candidato entonces por esa razón es súper importante adjuntar los cuatro documentos el CV la carta de presentación la carta de la universidad que certifica que son estudiantes activos y las notas o los transcripts ok muy bien vamos con las tres últimas preguntas muy rápidamente tenemos aquí a Federico Acuña las pasantías en Colombia son de cuatro meses las pasantías en cualquier oficina de país son de dos meses a 5.5 meses todo depende de lo que sea la necesidad para el proyecto en particular donde van a ser contactados les voy a poner aquí el link de la web donde pueden ver las pasantías en las oficinas de país si van hasta abajo abajo en ese link van a ver un círculo rojo con unas interrogaciones dice contact us entonces allí es donde ustedes hacen clic y una vez que hacen clic este les aparece bueno cuál es la ubicación en la que quisieras para la que quisieras aplicar y este mandar la aplicación es un correo al que escribe excelente muchas gracias Mireya y bueno dos últimas preguntas la de Natalia que es atrás del micrófono y una última de una vez la voy a leer para que tú la tengas mi estrella y es en donde podemos encontrar los vacantes disponibles para pasantías 20-24 en Winter entonces esas dos últimas preguntas y de todas formas te vamos a pedir que nos dejes tus datos de contacto para que quienes tengan interés o el contacto que tú tengas también darnos para las preguntas que puedan surgir después de este encuentro adelante Natalia yo tengo una última pregunta no sé si tú me la puedes responder Diana si yo termino ese semestre materias pero me gradué en octubre seguiría siendo estudiante activo durante el tiempo que serían las pasantías del BIT te gradúas terminas materias perdón si terminó materias ahorita en mayo y me gradué en octubre sigue siendo si la universidad extiende la carta de que sigue siendo estudiante activa sí puedes aplicar y ser elegible perfecto muchas gracias ajá sí y esa pregunta es bien importante porque a veces no el tiempo no es lo mismo entonces este es importante siempre que la universidad pueda certificar que son estudiantes activos nosotros los consideramos como elegibles exacto mire ya eso es importante una vez se termina en materias comienza un tiempo que se llama el tiempo de proceso de grado y luego ya cuando el estudiante esté inscrito en una ceremonia de grado digamos cambia esa condición podemos mirarlo con detenimiento con la secretaría académica de cada unidad académica chévere y la pregunta y la pregunta que comentaste antes la última es ¿en dónde podemos encontrar las vacantes disponibles para pasantías 2024 winter? pues les voy a decir ni yo misma sé siempre que abrimos un proceso de pasantías que bien sea en las oficinas del país o en headquarters en la sede principal nosotros abrimos un proceso interno donde exploramos quiénes quieren recibir un pasante para el periodo que estemos reclutando entonces aproximadamente un mes antes de que nosotros abramos al público las aplicaciones cuando nosotros sabemos quiénes quieren recibir un pasante no siempre todos reciben a veces tiene que ver con un tema de disponibilidad de gente porque cuando llegan los pasantes las personas tienen que estar disponibles para acompañar a ese pasante entonces a veces no hay quien lo acompañe aunque haya mucho trabajo por hacer entonces tiene que ver con un tema de disponibilidad de un proyecto importante porque no permitimos que vengan pasantes ni para servir café no existe ya sacar fotocopias eso ya es el pasado entonces nuestros pasantes todos vienen con un proyecto en particular que ha sido revisado y aprobado por recursos humanos y en el momento en el que ya tenemos todos los proyectos es cuando los publicamos y eso sucede un mes antes de la publicación o sea que para las pasantías de invierno en la sede principal que las aplicaciones se abren en octubre nosotros vamos a saber cuáles son las opciones que hay para winter 2024 aproximadamente en septiembre excelente mireya pues muchísimas gracias creo que todos los links que nos han compartido a través del chat van a ser muy útiles desde la cuenta de instagram de linkedin como el tour virtual que existe que es muy completo yo lo estuve mirando se los recomiendo abiertamente es muy bonito y muy completo para que puedan consultar si realmente se visualizan como se visualizan trabajando en el video en cualquiera digamos de estas oportunidades de los dos periodos del año bueno ya vamos en las 3 y 47 de la tarde yo quiero agradecerle inmensamente a Luis Simón agradecerle inmensamente a Mireya por toda esta explicación muy cuidadosa y muy detallada de las pasantías agradecerte también Sandra Montoya que nos has facilitado desde un inicio si no es por ti no hubiéramos podido tener este enlace mil gracias Sandra gracias al equipo de la dirección de extensión y egresados aquí presentes con Catalina y con Ayerli gracias al equipo de la facultad de estudios internacionales políticos y urbanos y me encanta saber que están conectados aquí egresados estudiantes que se proyectan vamos a tener muy presente la convocatoria en la universidad sabemos que hay unos procesos administrativos muchas preguntas pero sé que la dirección de extensión y egresados nos respaldarán en este proceso vamos a quedar entonces muy bien enlazados ya Luis Simón tú tienes nuestros contactos no sé si ustedes quieran añadir algo adicional para el cierre y de verdad muchísimas gracias estos espacios son valiosísimos para la proyección de nuestros estudiantes y egresados Luis Simón muchísimas gracias Diana muchísimas gracias Mireya muchísimas gracias Sandra y a todo el equipo que está detrás por habernos acompañado también al equipo técnico del BID a Mónica y a Luis que han estado coordinando todos los detalles un abrazo muy grande para todos y las puertas del BID están abiertas quedamos al pendiente de cualquier comunicado con ustedes y ojalá que podamos conocernos en persona y que muchos puedan venir aquí a trabajar con nosotros así será muchas gracias y una buena tarde para todos gracias muchas gracias gracias